Hola amigos y amigas de Radio Darío, les saluda Nidia Elisa Monterrey Guillén. Como les he comentado en videos anteriores, nuestro equipo ha estado trabajando de manera imparable porque sabemos que ustedes se merecen lo mejor y en ese sentido hemos estado trabajando, reinventándonos y hemos decidido cambiar el segmento de, por si no lo sabías, a este segmento nuevo que nos va a permitir estar más de cerca con personas que solamente vemos en los medios dedicados a hacer, desde sus profesiones, pero no hemos tenido la oportunidad de conocer ese lado humano, que es lo que pretendemos hacer con este programa y estar más de cerca con ustedes, nuestro público, que puedan compartir un rato bien ameno en este momento que entrevistamos a nuestro invitado. Sin más que agregar, es para mí un placer y honor entrevistar a mi invitado de hoy. Él nació en la ciudad universitaria, ya ustedes sabrán, León. Es hijo de padres luchadores que han dejado una huella histórica en el periodismo y que ahora él ha continuado con este legado con mucho esfuerzo y a pesar de tantas adversidades, no se cansa de seguirse reinventando y de siempre aparecer con una sonrisa. Aquí estamos con don Aníbal Toruño. Bienvenido, don Aníbal. Muchas gracias, Nidia. Qué gusto verte. Primera vez, a pesar de que tenemos ya tiempos de estar trabajando, que tengo la oportunidad de estar sentado con vos y ahora entiendo el carisma que vos tenés. Y realmente verte en pantalla y verte, estar aquí en este programa que vos vas a dirigir. Me parece una gran oportunidad y me siento dichoso y agradecido de tener tanto talento con nosotros. Decirte que todo lo que vi detrás de cámara y todo lo que has estado en el proceso para poder entrar y pues la gente no se imagina cuánto hay detrás de cámara para montar, implementar y vos estás trabajando en la noche, en la madrugada. Te nos vemos a nuestros editores y estamos precisamente para poder lograr estas imágenes. De nuevo, bendecida. Gracias por compartir. Gracias por la oportunidad. Gracias por tenerte acá. Es un privilegio para mí tener tanto talento dentro de esta nueva medio de comunicación que la conocimos como radio, porque nosotros vamos a cambiar y estamos cambiando. Vamos a ir ahí al suavecito porque luego le voy a preguntar acerca de cuáles son las metas en el medio, pero vamos a ir al suave. Para empezar, también estoy muy agradecida con usted por la oportunidad que me ha dado de ser parte de este equipo, del cual me siento muy, muy honrada. Hemos estado trabajando duro, como usted dice. De hecho, siempre me gusta contarle a la gente lo que hace el periodismo independiente para vencer la censura, porque nos han quitado todo, pero no han podido quitarnos la voluntad de seguir informando y de seguir con el compromiso de ir tras la noticia y llevarles la verdad hasta sus hogares. Así es que, dicho esto, me dispensan si escuchan algún perrito, una lorita o algo por ahí, porque estamos trabajando desde nuestras casas con la idea de crecer para siempre llevarles lo mejor. Dicho esto, don Aníbal, me gustaría iniciar preguntándole, ya que, como dijimos, usted de León, y aquí hay una riqueza multicultural también, porque yo soy de la costa caribe de Nicaragua. Entonces, tal vez, algo que a mí me encanta comer no es lo mismo que lo traslade a usted a su ciudad natal, porque es diferente. ¿Cuál es esa comidita, ese plato típico que usted piensa en esa comida y se traslada hacia León? Me encanta la sopa. Mi mamá estaba acostumbrada a hacerme una sopa de albúndigas extraordinaria, riquísima, la carne en bajo, que es extraordinaria, un chancho con yuca, por supuesto. Y sobre todo el que está sobre la mercantil, que tenía un sabador extraordinario y los nacatamales, de donde los amayas o de donde los millones, todas las comidas del indio viejo extraordinario que nosotros teníamos. Y, pues, ya ha sido una de mis batallas, el hecho de que entre poder lograr un balance con tener una dieta balanceada y todas estas travesuras de las que vos hablas y que probablemente cuando termine el programa buscaré qué hacer. Ay, bueno, lo siento, lo he dejado antojado. Me imagino que recordar estas comidas lo han hecho trasladarse un poquito a su infancia. Usted quisiera contarnos un poquito de cómo fue su infancia, cuántos hermanos son ustedes, usted en qué número está ubicado. Yo soy el último de la generación de mi padre, don Juan Toruño Calderón, y de mi linda madre, Piedad Isabel, que nos creó, nació en Guadalupe, uno de los barrios más pobres de León, con muchas limitaciones. Comíamos a veces tortilla con sal, a veces comíamos, a veces no comíamos. Y me acuerdo de un hecho que yo no entendía por qué mi apetito se despertaba cuando la acacia era de adobe, y si la regascó un poquito de agua. El olor me despertaba, el deseo de, con la lengua, probar el taquesal, pues era rico el olor. Me dice que tiene que ver con anemia profunda y ese tipo de cosas, pero nací en Guadalupe, cuatro hermanos, María Auxiliadora, Marta, Juan José, que ya no está, que ya se fue, que nos dejó, pero que tuve oportunidad de abrazar, igual como mi papá y mi mamá, ya no están, pero los abragacé, los apapaché, y ha sido una familia de principios. Estudié en el colegio La Salle de León, ahí fue mi primaria y mi secundaria, y luego me trasladé a Managua para poder estudiar en la Universidad Centroamericana, donde me gradué de administrador de empresas. Y esa cuestión del ADN, de la radio, de los de medio, bueno, esto ya lo sembró mi papá, y tengo que hablar con Doña Piedad y Don Juan Toruño en el tema del ADN, que me sembraron eso, pero sigo siendo humilde, sigo siendo sencillo, y cuando hablas de humildad, Nidia, y nosotros platicamos muchísimo en la sesión que nosotros tenemos, a veces me cuesta, creo yo, ser humilde, ese es un principio que yo debo de trabajar y luchar como para poder ser humilde, no porque tenga recursos económicos, sino porque a los humanos nos cuesta, y una vez, Monseñor Bosco Viva, cuando hablaba de mi papá, y me decía yo, para mi papá es un ídolo, lo amé, me enamoré de mi papá toda la vida, y traté el resto de mi vida, hasta el día de hoy, de copiar toda la obra de Don Juan Toruño, y me decía él, y una vez me hablaba de mi papá, y yo le decía, bueno, es que mi papá es carismático, es un hombre que le encanta las relaciones, y me corrigió, me dice, no, Don Juan Toruño es humilde, es sencillo, sigue siendo el hombre que nació en Estelí, que ponía y se vestía con ropita de mujer, porque no tenían quienes crearon a mi padre, mi padre, su mamá planchaba, era lavadora y planchadora, creció en Corinto, y pues pertenecemos a una familia muy interesante, que es la familia Toruño de León, y con los cuales recuerdo mis tíos y toda la gente y la familia que están ahí, de mucha riqueza, y muy orgulloso de ser leonés, y muy orgulloso de ser de la familia Toruño. Muchas gracias, Don Aníbal, por abrirse, por invitarnos a esas partes tan íntimas de la vida que de pronto uno desconoce, ¿verdad? Hablando de esto, del legado de su papá, ¿cuál podría decir usted que es una de las mayores lecciones que le dejó su padre, o si tiene alguna anécdota divertida que recuerda que vivió con él? Ya que, como nos mencionaba ahorita, usted tuvo una relación maravillosa con su papá, que ha hecho que hasta el día de hoy siga resistiendo, ¿no? Y siguiendo su legado. Mira, mi papá me marcó principalmente con esto de los principales, transparencia, honestidad, ideales y principios. Me los marcó, me los sembró, y yo si algo te puedo decir es que cuando mi padre se fue, yo no lo enterré, lo sembré para que pudiera seguir dando los frutos, para que sus ramas y su árbol pudiese seguir siendo lo que rige mi vida. Y esos principales que me heredan son los que me determinan el futuro de mi vida, y por eso soy como soy, y por eso me cuesta poder entender y comprender lo que nos ocurre, es decir, cómo nos pasó, por qué volvimos a esto, cómo nos, cómo lo, cómo lo, lo, lo podemos percibir. Yo era, este, tal vez desconcentrado, no era el mejor alumno, no puedo decir, y soy parte de la transparencia, un alumno regular. Y una de las cosas que, pues yo me acuerdo de mi papá, una anécdota, es que el boletín te lo entregaban, no sé si que en cenal o semanal, y lo tenía que firmar tu papá, y resulta que yo limitaba la firma de mi papá, porque iba mal o colgado. Y bueno, ya te puedes imaginar cuando a mi papá lo llaman al colegio y le dicen, bueno, pero si Don Juan, si usted sabe perfectamente cómo va su hijo, si usted firma todo el cual boletín, aquí está Mary, ya está firmado, pues estaba yo ahí. Yo me acuerdo que hubo un año que debía como reclasear. No era vago, delicórdia y nada, pero me encantaba el béisbol y etcétera, etcétera. En una de tantas, otra anécdota fue que mi papá me comenzó a enseñar a manejar y ya me explicó, mira, esto es un arma, esto se maneja, esto es la precaución, etcétera, etcétera. Y una de tantas, de esas que se va mi papá para Miami, entonces él dejó escondida la llave del carro. Y me acuerdo que era un garaje porque tenía unas rampas para poder caer, porque estaba como en alto. Pues entonces yo saqué la llave, pero le puse las rampas, pues y cuando caía el carro, fue un estruendo increíble. Después no podía encender el vehículo, los vecinos llegaron a auxiliarme, no entendía que un vehículo automático cuando estaba en un cambio no iba a encender y todo el mundo corría. Pues ya te puedes imaginar cuando mi papá regresó, pues o sea, el gran escándalo, ya tenía el reporte. Y mi papá, yo le tenía un temor increíble. Pues o sea, sí le hice diabluras a mi papá como todo joven, ¿no? Bueno, qué divertido porque de pronto uno conoce a don Aníbal, el director de radio, ahora periodista que ha seguido el legado de su papá, pero no tenemos idea de que ha pasado tantas historias similares a las vagancias, pues, de los chavalos que uno también pasa, ¿no? Su mamá, cuando estaba ahí, su papá ya listo para regañarlo, ¿era quien intervenía entre ustedes dos? ¿Cómo se llevaba con su mamá? Dios santo, sí, sí me acuerdo de eso y cuando me recordás y me pones ahí. Mira, los tiempos de antes eran muy difíciles en ese sentido. Los padres fajeaban y corregían. Y mi papá era un hombre muy fuerte, de un carácter, pues, tremendo. Y cuando venía el regaño, ahí está el, 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 lo que vos decías. El perrito. El perrito y los vecinos y todo, sorry, igual, igual estoy. Pero sí me acuerdo que era la que intercedía. Y porque mi papá era muy fuerte. Y entonces, en una de tantas, me estaba pegando porque precisamente con eso de las notas que, pues, a ver. Yo me gradué, pasé y gracias a Dios mi padre me corrigió, pues, yo no era una persona y no puedo adoptar. Tengo que ser transparente. Yo no fui muy disciplinado en ese sentido. Y me está pegando. Y entonces mi mamá se interpone, Juan, deja al niño, dejarlo, etcétera, etcétera. Cuando no pudo, llamó a mi tía Josefa, que era hermana de mi abuelo Celestino Toruño. Y él, él, él a las tías, la seguía viendo como las tías. Es decir, con un gran respeto. Y me acuerdo que llegó mi tía Josefa y le dijo, Juan, deja al niño, pará. Entonces, pero sí fue duro. Pero yo, en retrospectiva, a mí me parece que tengo que agradecerle a mi padre porque me enderezó, porque me indicó cuál era el camino. Me costó. Yo creo que, y te tengo, vos sos psicóloga, un día quiero que me dejas un diagnóstico. No sé si soy autista, si me cuesta. Y yo te soy franco, ni idea. Yo creo que tenía problemas de concentración y atención. Y en esos tiempos era el tropón y era la patada. Pues en ese, nadie lo entendía. Y los hermanos de la SAI, pues, eran estrictos en ese sentido. Pues, es decir, recordemos que yo me acuerdo que ellos usaban la mano para pegarte. Y también había otra vela que, igual que azotaban, etcétera, etcétera. Y que eso es inadmisible pensar en esos días, el día de hoy, que se puede hacer. Sin embargo, hay recuerdos bonitos, extraordinarios. Y mira, yo he sido algo, a ver, me quedé con las buenas imágenes. Me quedé con lo bueno. Y a mí me han pasado cuatro vainas. Y algo que yo me llevo en el alma es que yo me quedé con lo bueno de mi padre. Lo bueno de mi madre. Y que me construí con eso. Y así puede ser cuando mi prima Xiomara me lleva a Estados Unidos, que voy ilegal, que voy huyendo en 1984 por no ir al servicio militar. Me ayuda, me apoya, me lleva adelante. Y en eso me tropiezo y me doy mil vueltas con problemas, si vos querés. Pero yo me quedo nada más con el ángel que era Xiomara. Y que al final de cuentas, si yo no hubiese llegado en 1984 a Estados Unidos, no sería lo que soy. Porque Estados Unidos es la universidad que ni existe ni da título. Pero hay que pasar por ella. Y pasé 13 años ahí. Mis hermanas me siguieron, Marta y Auxiliadora. Yo me regresé con el sueño de regresar trabajando a Nicaragua. Y ellas se quedaron. Y aquí estoy de regreso. Básicamente después en mi tercer exilio, el 2018 el segundo. Y en el 2021 el tercer exilio precisamente por ser insistente, perseverante en esta cuestión que vos y yo sabemos que es amar patria, democracia, libertad de expresión y hacer de un país una nación que ama, que quiere, campechana, que se ríe, porque somos geniales los nicaragüenses. Entonces, es tan bonito en nuestra nación que lo que nos pasa es como una pesadilla. Pues yo sigo pensando qué pasará y qué vendrá a la luz. Así es, don Aníbal. Incluso, a pesar de tantas adversidades, a como es el nombre del programa, aquí estamos. Aquí estamos, aquí seguimos resistiendo, aún con el sonido del perrito aquí, llevándoles a ustedes también esta entrevista tan bonita que seguro también a ustedes, nuestro público, les va a hacer trasladarse a algún momento de su infancia y recordar cómo fue esa crianza con sus padres, que sin duda alguna, pues uno no puede dar lo que uno no sabe y eso era lo que a ellos le habían enseñado. Eso era la manera que ellos sabían corregir. Hoy por hoy, como dice usted, los tiempos han cambiado, pero me da mucho gusto que usted se haya quedado con lo bueno. Como un paréntesis, usted de nuestro público nos puede dejar en los comentarios algunas anécdotas que tengan también con su mamá, con su papá. Y si son de León también, cuéntenos alguna anécdota, si conocen a don Aníbal en León o si conocieron también a su familia. Don Aníbal, ahora que lo escucho hablar, que escucho ese orgullo que siente por su papá. Tengo la respuesta, creo yo, a una pregunta que me estaba haciendo en mi mente. Yo hace algún tiempo que vengo trabajando con usted, he vivido de cerca cosas que le han sucedido, como por ejemplo, he estado ahí cuando han informado sobre el despojo de su nacionalidad, luego han informado del congelamiento de sus cuentas bancarias. Y bueno, este último acontecimiento que ya vamos a hablar de ahí, pero entonces yo me preguntaba, ¿por qué seguir resistiendo con una misión después de tantos atropellos? Ahora que converso con usted, creo que tengo la respuesta y es porque usted sigue ese legado de su papá, que si usted, corríjame, pero tengo entendido que también cuando la radio estuvo bajo la administración de su papá, también sufrió atropellos, también incendiaron la radio. Y entonces esta vez, a partir de 2018, ha sido como revivir esa historia. ¿Qué pasó por su mente, don Aníbal, cuando en 2018 se dio cuenta que la radio se estaba incendiando? En ese momento había mucha adrenalina, pues la bomba no fue bomba, fue básicamente de que nosotros estábamos, hace de cuenta que es un cuadrado, y nosotros estábamos en el extremo izquierdo, en una sección muy pequeña, habíamos como 12 personas, ingresaron, no nos dimos cuenta, tiraron gasolina por los techos, por todos lados, frisaron al CPF, y luego con un mortero le dieron fuego a la radio. Pero bueno, lo que había ahí eran gases, pues el que sabe, el principio de la gasolina eran gases, y fue una explosión tan grande que le escucharon a 8 kilómetros de distancia. Todo quedó en oscuras, incendios, nos dábamos unos contra los otros, tratábamos de salir por donde siempre hemos salido, por la puerta de acceso, no se podía porque había fuego, estábamos rodeados, sentíamos las llamas en la piel, y había también un invitado amigo, que yo no quiero mencionar realmente, con todo esto que está pasando, había llegado muy gentil en su camioneta, dejarnos un poquito de alimento para poder, habían pasado 24 horas, era el 20 de abril, aproximadamente a las 6 y media, pues entonces sucedió lo que sucedió. Si me preguntas qué pasó, pues finalmente quebramos, nos pudimos salir al otro lado, y había mucha gente, yo pensé, Dios mío, ¿a qué nos van a matar? Era la gente, tal vez unas 300 y pico de personas, con palas, con panitas, y con lo demás, tratando de calmar el incendio, nosotros habíamos salido por la casa vecina, rompimos, y pudimos salir, si me contabas qué pasaba para mí, ahí en ese momento había mucha adrenalina, estaba preocupado, para que todo lo que estábamos allá adentro, era mi prioridad, pudiésemos estar, faltaban tres de ellos, no podía entender dónde estaban en ese momento, y quería certificar que estuvieran ilesos, que nos estuvieran quemados, y era mi obligación permanecer, me pidieron que me retirara, habían paramilitares alrededor, los habían identificado, pero había mucha adrenalina, me dirigía, hablé, y dije que íbamos a perseverar, y seguí, esa noche, y la camioneta de mi amigo, nosotros habíamos dislocado todos los vehículos, qué pena cuando la veo, pero si la dejaron como, la dejaron desbaratada, y pues él había llegado con el gesto amable, de llegar a darme unos pollo, a la gente que estaba trabajando, pero me fui a casa, me acosté, me acuerdo que me tomé una pastilla, y no fue hasta la mañana siguiente, que me di cuenta de la dimensión, de la tragedia, era muy fácil con mi adrenalina, decir bueno vamos a seguir, vamos a continuar, pero no, ahí aterricé, ahí lloré, ahí me inquié ante el Señor, ante la Virgen, le pedí humildad, le pedí sencillez, protección, que me iluminara, cuál era el camino, y qué debíamos decir, yo tenía una tropa, pues, es decir, unos chavalos, que eran bárbaros y geniales, y sacaron a la radio, a través de la, pues a ver, el ingenio, los que saben de radio, saben que necesitamos un enlace, que cuesta muchísimo dinero, para llevar, la señal del estudio, a la planta, y eso ya había desaparecido, pero bueno, con el internet, hicimos maravillas, 48 horas después, estábamos trabajando, nadie nos quería recibir, por supuesto, el que, el que, el que pudiese, o atreverse, a, atreverse a, a recibirnos, pues, podría terminar quemada, su casa, finalmente, mi hermana auxiliadora, que es la dueña de la casa solariega, donde vivían mis padres, me dijo, hermanito lindo, andate a la casa, ahí podés pasar, no importa lo que ocurra, llegué, y llegué a la casa, y cuando llegué, supe, que mis padres, y mi mamá, estaban ahí conmigo, y pude sentir la sensación, y la razón fundamental, porque estábamos de regreso, en la casa que nosotros, habíamos crecido, en la casa que habíamos ido, a la, pues, fue toda una experiencia, eso fue parte, de lo que ocurrió, caminamos, y después ocurrieron, los allanamientos, las persecuciones, los exilios, y pues, y luego, los últimos acontecimientos, actuales. Así es, don Aníbal, luego de esto, de la quema del aire, de perdón, de la quema de la radio, han sucedido cosas, como que también, los sacaron del aire, finalmente, con toda esta, las últimas, radios, que sacaron del aire, con una, han venido, las escalas represivas, verdad, pasando, de un nivel a otro, pero, en su caso personal, o sea, han habido personas, que han sido, escarceladas, y diferentes, no, maneras de atropellar, la integridad de las personas, diferentes maneras, de reprimir, en su caso, don Aníbal, se han ensañado, con usted, y con su familia, primero, la quema de la radio, luego, lo sacan del aire, luego, bueno, lo despojan, de su, nacionalidad, usted ya, antes, se debió exiliar, por salvaguardar, su vida, y no caer preso, y luego, se tiene la sorpresa, de que lo despojan, de su nacionalidad, y luego, viene, el congelamiento, de las cuentas bancarias, y finalmente, como dirían, un tiro de gracia, atacar a la propiedad, solariega de sus hijos, que ellos, son los propietarios, o sea, ya va a otro nivel, siempre el daño, dirigido a usted, pero escalado, hacia su familia, como han sido, estos, estos días, para usted, sabemos, que muy fuertes, sin embargo, yo que trabajo con usted, puedo decir, que me parece increíble, que, ha seguido, súper enfocado, en, en el medio, en sigamos, informando a la gente, yo estoy pasando por esto, pero este es mi problema, personal, y no, y vamos a seguir trabajando, y sigue dirigiendo, y sigue, pensando, en cómo seguir creciendo, cómo se hace eso, o sea, cómo, tan golpeado, estamos hablando, de que, esto fue, viernes, que, usted recibe esta noticia, y usted ha seguido trabajando, cómo han sido, estos días, y bueno, todo este tiempo, desde, desde, desde el congelamiento, de sus cuentas bancarias. Gracias, por apoyar, al periodismo independiente.